Les cuento que estamos en el refugio de Tejos. Este refugio se encuentra a 5.800 metros de altura. No estaríamos en este lugar sin unos días previos, exactamente 7 días, en la cual nos hemos ido preparando y nos hemos ido aclimatando. Estuvimos en la Laguna Santa Rosa, estuvimos en la Laguna Verde, luego en el refugio de Atacama, y hemos hecho un excelente trabajo y el resultado es que hoy estamos todos bien acá, el grupo, que somos 8 personas, estamos todos en buenas condiciones, y nada, estamos muy expectantes porque en un par de horas, ya durante la noche, todavía no definimos bien precisamente a qué hora, vamos a hacer nuestro ataque cumbre para el bello cerro que ven atrás, el Ojos del Salado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pisar aquí a Ricardo, está bajo perro, viene subiendo Cristian, Angelo, López, Alberto e Iván, bueno, gracias, gracias, muchas gracias, un saludo, un saludo para Yasna, Adán Subatian, los amo, gracias, 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 gracias. Estamos sobre el Centenera Gigante, el Ojo del Salado, después de 9 días, hemos logrado su cumbre, la escalada ha sido muy, muy complicada, tuvimos que ponerle poncho con Ricardo para poder subir porque no está muy en buenas condiciones. Un saludo para todas las familias, hemos hablado ya, la familia que nos rodea, que nos permite hacer estas cosas, Yasna, los niños, Adán Subatian, con dignidad le dije a Adán Subatian, cumpleaños ya de su partida, a mi mamá y a Patricio y a dos, pues, que nada, papá, y aquí estamos, en estos paisajes más cerca del cielo. Alexis, te me olvidás, negro, Mauricio, puta, pues, tanta gente, Asensio, un saludo, a los chiquillos de línea, allá, a la gente de Itaú, a todos mis amigos, que nos va a todos. Toque sube, al Club Transelec, ahí estamos, así que felicidades para todos y, ojalá que podamos acelerar más rato, cuando podamos bajar. Fue una jornada muy extensa, sé que todos pusieron lo que más dieron y, esta cumbre, estaban con nosotros ustedes, Hernán, Alberto, Verónica, Cristian, Iván, Ángelo, estuvimos al lado, hicieron cumbre con nosotros, si esta fue una trepa más, no más. ¿Venís con el arnés, perro? ¿Ah? ¿Venís con el arnés? No. Ajá. Ajá. ¡Venís con el arnés! ¡Venís con el arnés! ¡Venís con el arnés! ¡Venís con el arnés! Tranquilo, 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 nos vamos a volar. ¡Bien, verdad, bien! ¡Qué emoción, compadre! Con acción, ese. ¡Bien, hermano, bien! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Aquí estamos! ¡Lacido del mundo! ¡El volcán más alto del mundo compadre! ¡Con mucho esfuerzo! ¡Eso lo llame compadre! ¡Eso es muy grande! ¡Muy bien compadre! ¡Sientes un ratito! ¡Para arriba! ¡Que gusto! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Vamos a la cumbre! ¡6.893 metros! ¡La cumbre muerta! ¡Y de Chile! ¡Andooo! ¡Muy bien compadre! ¡Lacido! 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 ¡Muy bien compadre! ¡Lacido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!